¿Cómo hacemos nosotros? ¡Ay no seas aburrido Lupillo Rivera! Antes de quitarme esta mano ya me rasca aquí ¡Ay no! ¿Qué te rasca? ¡Quítatelo aquí! Estos pelos me rascan aquí ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues vamos a ver un poco de lo que sucedió El día de hoy aquí en esta fiesta Hawaiana Que hubieron por ahí un par de cosas interesantes Que vamos a analizar en unos momentos Con respecto a unos comentarios que se daban ahí Y es que primero tenemos aquí un comentario Con respecto a Clovis Y es que comenzaron a decir Que un minuto de silencio a Clovis Porque consideran que Aleska ya está por ahí muy cerquita de Rome Y no lo ven nada nada bien Aquí vamos a verlo a continuación Ahí está Lupillo platicando con las chicas Con cuestión a que ¿Por qué los hombres se tocan la cabeza Cada que están en una discusión con una mujer? ¿Que por qué lo hacen? Y Lupillo dice que es como un simple sistema de De estrés De tocarse la cabeza en la de decir ¿Cómo me vine a meter con esta mujer? ¿Cómo me vine a enredar con esta chica? Pero bueno Algo interesante aquí Vamos a verlo Pero bueno Vamos a ver un poco más De lo que sucedió aquí en esta fiesta Al estilo hawaiano Y es que Vamos a ver la segunda cámara Ya que ahí se ve bailando A Rome Y a Aleska Estuvieron bailando durante Un buen rato Y vean Quiero que pongan atención En la segunda cámara Porque es cuando le dice Cristina Que voltea a ver a Lupillo Pero bueno Pero bueno Quiero que lo veas Esto lo tienes que ver Lupillo lo tienes que ver Lo tienes que ver Voltea Gírate Ay pero tú eres súper discreto O sea Va que la chica Y es que están criticando Que Aleska está bailando con Rome Insinuando que Él está haciendo lo mismo Que está haciendo Con Clovis Lo mismo que hizo Con Lupillo De tratar de conquistar A su chica Y ahora Y ahora Y ahora Cuando Y pues ahí dice Cristina Que a Clovis no le gusta Que a Clovis no le gustaría Que Roma estuviera bailando Con Aleska Pero es que Bueno Ahí están viendo ustedes El baile Yo no lo veo nada mal Y ahora Y ahora Y ahora cuando Yo ya necesito lentes Y pues ahí dice Osito 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 Clovis Convertiéndose ahora En su casa Muñeca diabólico Chaki Chaki Viendo el 24 Y comentan que en estos momentos Seguramente está muy molesto Que está lamentándose Viendo el 24-7 Cómo es que Rome Está con Aleska Cabrón Rome Se lo hizo Primero a Lupillo Y ahora Me lo hace a mí Rome Cabrón Sí, sí, sí Sí, sí Pero bueno Esto fue lo que estuvieron Platicando Acerca de eso Ahora bien Vamos a ver un poco más Atrás Qué estaban haciendo Y es que Estaban platicando Acerca de la salvación Que a quién van a salvar Por ahí dice Patricia Que siente que van a salvar ¿Qué pasa? Que siente que van a salvar A Lupillo Rivera Que porque Alana Si es inteligente Es lo que va a hacer Número uno Porque sabe Que así se ganaría A todo El apoyo de Lupillo Rivera Que Lupillo Rivera En esos momentos Es de los más fuertes De los que tienen Más apoyo Y que Alana Haciendo ese acto De salvarlo Enseguida Todo ese público Estaría apoyando Alana Incondicionalmente En un futuro Entonces Por otro lado Dicen que Tal vez salvaría A Geraldine Por el hecho De que es Su actual amiga Ya que con Aleska Ya no se ha llevado Nada bien Pero bueno Lo que es un hecho Es que no va a ser Aleska Si es el caso Llegaría a salvar A Geraldine O a Lupillo Rivera Pero bueno Llegó Lupillo Rivera A echar chismecito Un rato Con los del cuarto Y es que aparte El cuarto fuego Está molesto También Con Lupillo Y con todo El cuarto agua Porque Porque los nominaron Como más que nada Cristina Cristina está muy molesta Con Alana Dice que ella Estuvo apoyándola Incondicionalmente Cuando tuvo sus problemas Con Aleska Y dice Cristina Que incluso Ella Fue su paño De lágrimas Que estuvo con ella Hasta muy noche Consolándola Para que a la hora De la nominación Pum Tres puntos Tres puntos A Cristina Entonces Eso es lo que no le pareció A este A Cristina Y a Pablo Tampoco le pareció De Lupillo Que Lupillo En el confesionario Pum Tres puntos A Pablo Melaza Pum Tres puntos A Pablo Dice que En que momento Que donde quedó Esa supuesta Alianza Que creyó Que esos tres puntos Mínimos Se los darían A Maripili Que es la que está disponible Y es de otro cuarto Pero bueno Ya vieron que no fue así Ya vieron que no siempre Las cosas Son como ellos creen Pensaron que Lupillo Los iba a cuidar Pero en estos momentos Es obvio que no Ahí vemos otro momento En donde ya la jefa Está poniendo más música Más ambiente Aquí en esta casa Ahí vemos a las chicas Bailando Ahí está Alana Patricia Este Cristina A Leska Está en el otro cuarto Bueno Está conviviendo Un poquito más Con Rome Y con Maripili No tanto Con el cuarto agua Pero bueno Aquí tenemos A las chicas Ahí están bailando Ya Y bueno Ahí vemos a las chicas Bailando En esta ocasión En esa Fiesta Aloha Pero bueno Ahí están las chicas Lo bueno Se puso en la bachata Ahí vemos Como ya estaban Bailando Bachata Llega un momento En donde dice Lupillo Que él ya se aburrió Y ya no quiere Seguir ahí Ahí está Justamente Ese momento Ahí están Las chicas Bailando Y bueno Ahí vemos Hasta Hasta en coreografía Estaban bailando Ahí las chicas No fuimos 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 Y bueno Ahí terminan Corriendo Al lupillo De esa toma Y bueno Déjame saber Qué opinas En los comentarios Adiós 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 Gracias.